Música Toma, mire, te vamos a ponértelo ahí ¿Ya te va a hablar? Bueno señores, muy buenas noches para toda la gente de noticias reales Transmitiendo por Neutral Radio FM Señores, hoy nos complace señores Estar en nuestro espacio Una persona de mucho arrago político Digo político porque él siempre está en la política Porque es también periodista Escritor Nosotros nos placeré presentarle Al doctor Maestro De la comunicación Raúl Bautista Estudió comunicación social En la Universidad Autónoma de Santo Domingo En el 2003 Ha hecho Su periódico en las redes sociales Muy destacado en Santo Domingo Este Bienvenido Senado Raúl Germán Gracias por recibirnos Por recibirnos esta invitación Raúl Germán Esta plataforma de divulgación Y además Ustedes dos jóvenes que están marcando la tendencia a la juventud A nivel comunicacional en el municipio Yo los felicito Por esta iniciativa Y sigan hacia adelante Mi hermano Gracias, gracias Raúl Germán Raúl Germán De San Miguel de Manovallavo Por ahí lo conoce todo el mundo El profesor Profesor No, porque le dije maestro Profesor Porque realmente Da cátedra Yo quiero que antes de comenzar Para que los jóvenes Conozcamos A esos jóvenes que nos ven por aquí Conozca un poco del profesor De Raúl Germán Raúl ¿Cómo ha sido el proceso De periodismo Del 2003 hasta la fecha? ¿Qué usted ha visto la renovación? Que usted no se esperaba en el momento Pero que por lo menos tenía Que iba a cambiar Sí, aunque Como usted bien dice hermano mío Nos graduamos en el año 2003 Pero ya desde el 99 2000 ya estábamos trabajando Comunicación En una revista Obviamente la comunicación Al igual que la sociedad Se impacta directamente Porque la comunicación Es un Un eje estratégico Del desarrollo Y por ende Cualquier cambio que haya En una sociedad Ya sea epistemológico Ya sea tecnológico Impacta directamente La comunicación Cuando nosotros Estudiamos comunicación Entramos a la universidad Escasamente uno Usaba una máquina De escribir Estaba tratando De aprender A aprender A una computadora Y obviamente Ya todo el mundo Sabe que hoy en día Todo se maneja A través De un celular A través de una tableta A través de una computadora Es decir Hoy sin internet Nosotros no podíamos existir Pero cuando nosotros Cuando yo me gradué En el año 2003 Ese impacto No era tan fuerte El medio más poderoso En ese tiempo Era la televisión tradicional Luego la radio Y luego los medios impresos Hoy en día Las plataformas virtuales Como esta Son las que están Marcando la tendencia Por eso ustedes vieron Que el propio presidente De la república Fue hasta donde Santiago Matías A los foques A que le hicieron Una entrevista Es decir Esta forma nueva De comunicar No periodismo necesariamente Sino formas nuevas De comunicar De transmitir Los mensajes Se está dando A través de las plataformas virtuales Nosotros Los que fuimos a la universidad Y nos graduamos Del año 2003 Hacia abajo Póngale 10 años Atrás ¿Qué aspiraba A trabajar En un periódico impreso? Eso era lo máximo Que había Ya cuando usted llegaba A la televisión Ya era El otro mundo Ahora no Ahora una persona Desde que Se degradó Y antes de graduarse Ya una persona Tiene la capacidad De poder Hacer su programa Porque tú puedes Comprarte una cámara Y en un set En tu propia casa Ya sea en tu casa O si lo alquilas Como esto En una empresa formal Tú puedes tener Transmisiones Como cualquier otro Medio de comunicación Y la televisión Como la conocíamos Anteriormente De aquella señal Abierta Y de telecable Cada día más Va en una decadencia Porque los ciudadanos Están más conectados Con las plataformas Habituales Ok Raúl Miguel de Manos Guayabo Hemos estado Toda nuestra vida Exceptuando los tres años Que viví en Perú Yo viví desde el año 98 Hasta el 2011 En Perú Porque recibí un contrato Como profesor Extraordinario De comunicación Y periodismo Esencialmente En la Sierra del Perú Y solamente esos tres años Deje yo de vivir allá De los 45 que tengo 42 ha sido viviendo En San Miguel Entonces De tres en Perú Ah, usted duró tres años Estudiando periodismo En Perú No, enseñando periodismo Enseñando periodismo Ok, ok Era profesor allá De ahí fue que nació la novela De ahí fue que salió la idea Surgió la idea De escribir la novela Pasión Andina Que tanto aquí como allá Ha sido un éxito En el año 2015 Hicimos la presentación En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Con el apoyo del municipio Y todas las autoridades De ese momento Y luego vendrán cosas nuevas Hemos dejado de escribir Pero si tenemos en agenda Seguir publicando Algunos libros De motivación Y de comunicación Tú piensas escribir Algo de tu niñez De experiencia San Miguel Porque San Miguel Lo conoce de todo el mundo Líder San Miguel de Mano Guayabo Hay mucha gente que está Sobre todo El licenciado Eduardo Abreu Usted es abogado Está muy interesado En que eso se pudiera hacer Pedro Pedro Encarnación Que es abogado también Vive ahora en San Miguel Que es de Bayona Siempre ha recogido La historia de la zona Y publica libros Sobre eso No soy tan Inclinado al tema De historiador Pero nosotros Los que Tenemos ciertas habilidades Para escribir Debemos de Escribir y reescribir La historia de San Miguel Mano Guayabo Bayona Tonó Para ver Bienvenido Y todas esas comunidades Bellacolinas Arroyo Bonito Para que la juventud Conozca su identidad Porque este municipio Santo Domingo Oeste Muchas veces Vemos que la identidad Es lo último Que la gente Abraza Y atesora Entonces debemos De incentivar A que los jóvenes Entiendan y comprendan La necesidad De De tener una identidad Definida Y la historia Es parte de nuestra Identidad No la conocen No la conocen Ellos La lectura Del municipio No se ve Nada Ni Nada por el estilo Pero En la parte Periodista Como usted En el municipio Santo Domingo Oeste Conectó Dentro De 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 Remi Político Bueno Cuando yo Regresé De Perú Yo regresé En el año 2011 En abril El 2012 Y el 2013 Estaba tratando De insertarme En el campo Laboral De la República Dominicana Y en ese momento Creé un blog Yo no tenía computadora No tenía internet En la casa Y empecé Fui cubriendo Las actividades Que se hacían En ese momento Se iba a celebrar El carnaval De Manos Guayabo El reinado Con su amigo Pichardo Le presenté a Pichardo Le dije que Yo soy periodista Y que vine A cubrir esto Lo cubrí Y publiqué La gente conectó Mucho con esa información Luego seguí Cubriendo las noticias Más cercanas En ese tiempo No tenía el blog Publicado Pero no había Como ahora Que uno tiene el whatsapp Para que la gente Vea de una vez Lo que tú estás haciendo No estaban estos grupos Masivos Donde las plataformas Se pueden promocionar Mejor Y la gente ya te conoce Porque escucha tu voz Ve lo que tú haces En ese tiempo Uno publicaba Y la otra gente Le mandaba por correo De una manera De la forma que pudiera Encontrarse Con la información Ahora ya no Ahora Todo lo que uno hace Como dije Lo transmite Por la plataforma Virtuales Luego de ahí Ya entonces Uno se fue Insertando en el municipio En los espacios Que había La gente Fue conociendo a uno Con el doctor Franz Soto En ese tiempo Era diputado Hicimos una actividad Para todos los medios De comunicación De comunicación En el club Del legislador Que fue una capacitación Periodística Entonces fuimos allá Y fueron todos los comunicadores Casi del municipio Algunos estaban renuentes Porque no querían Recibir las orientaciones Porque todo el mundo Siempre cree que se las sabe Todas No sabían la experiencia Que uno había acumulado Tanto en Colombia En Perú En Bolivia Y todas las investigaciones Que yo había hecho En los últimos tres años Y cuando la gente Entonces empezó a ver Que uno de mis fuertes Era la educación El conocimiento científico Académico De la especialidad Entonces empezaron Incluso a decirme Ya el maestro Porque la gente vio Que tenía un conocimiento Como profesor Y como docente Entonces ¿Qué pasó A partir de ahí? Que ya Todos los comunicadores Te conocen El municipio Estaba conociendo Entonces uno se inserta En el municipio Hubo un tiempo Como yo trabajo En la Cámara de Diputados Casi el día entero Tenía menos tiempo Para estar en el municipio Pero luego Pasé a trabajar a CDN A coordinar las redes sociales Y la página web Durante unos meses Luego renuncié Salí de allí Para dedicarme Un proyecto por completo Y yo Como algunos de ustedes Han de saber Estaba mostrando Los videos y las fotos Estaba preparando Un set de televisión Ahí en la Plaza de Honrón Bueno Vaya con 27 Para en los próximos meses Tener nuestra propia plataforma Donde la gente Puede hacer entrevistas Como esta Tener el espacio Para la cabina del máster Para los periodistas Los editores Y demás Tener un mini canal Con todos los equipos Que necesita Una plataforma De esta época Entonces ya Luego de que uno Se inserta en el municipio Dándole clases Educando a la mayoría De las personas Y también Produciendo información Entonces Ya Ahí comienza Todo esto De que ya la gente Empieza a conocerte Y a reconocer Tu trabajo Leder Cuando Raúl Germán Dice De la actividad Del doctor Fransotto Yo estuve en esa actividad Tenía recelo Era con Raúl Germán No conocían de él Lo Iban a caer Este ahora Como que Buscándole la forma De alejarlo No sabían Porque tú sabes Que siempre En lo que es La parte De periodismo Santo Domingo Este Porque yo no soy Periodista Y Raúl Lo que va a decir Nosotros somos Comentaristas Que damos Informes Una forma nueva Una forma nueva De 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 comunicar Pero Raúl Realmente Nosotros nos sentimos Realmente Muy complacidos Con el esfuerzo Contra Marte Grábame Con el celular El videito Que no se me quede Con aquel celular Que me gustan los videos Vertical por favor Usted es un aprendiz Nosotros La juventud En Santo Domingo Este Aprende De su De su De su profesionalidad Como Periodista Y nosotros Le hicimos Un reconocimiento Pero Se nos quedó Nosotros En otra ocasión En otra ocasión Yo le voy a mandar la foto Porque está hecho Porque tenemos que Coordinar otra vez Para uno poder Juntarse Y Y Y entregárselo formalmente Cambiando el tema Raúl Vamos a entrar al tema De la política Nos hicimos Santo Domingo Oeste Usted que anda Porque lo vemos activo 24-7 En los barrios Sí Por la junta de vecinos La junta de vecinos La potreta La potreta Allí El bien común Que están haciendo Porque Raúl Va a todos lados No solamente A buscar Donde está malo Si el ayuntamiento Hizo la calle Ahí está Raúl Si no va trabajando Ahí está Raúl Dígame Esa decisión Que te ha tomado En salir A favor De municipios Santo Domingo Oeste Cuando yo Realicé el plan Estratégico De trabajo De Lo que va a ser Este proyecto Comunicacional Identificamos Que el periodismo Municipal Digamos La fuente Que cubre Los municipios Si a pesar A pesar de que Es la que más Impacta En la vida De todos Nosotros Estaba débil Entonces ven Que la mayoría De gente Te cubre En el gobierno Te cubre En el congreso Pero tener Una fuente Que produzca Informaciones De los temas Municipales El mismo análisis Al desempeño Administrativo De las alcaldías Eso tú no lo ves No lo veía Entonces que decidimos Nosotros Vamos a caerle Detrás a esto Vamos a reunirnos Con la junta De vecinos Con los dirigentes Comunitarios Con la gente Que está padeciendo El problema Entonces nos asociamos Entre otros Con la asociación De juntas de vecinos De la zona de expansión Que son 39 Juntas de vecinos La junta de vecinos De Mano Guayado De San Miguel De Bayona Y ahí entonces Ustedes verdaderamente Es para mí Y todo eso Claro Y usted que te voy a conectar Con él Es para mí Y yo ahí también Entonces ahí comenzamos A ver el municipio Lo que nosotros Hemos llamado S.D.O. al desnudo S.D.O. al desnudo Verdaderamente El municipio Sobre todo Hacia Mano Guayabo Y su zona de expansión Son unos años De atraso En temas de acera Con tenes Badenes Las calles Mastres Ustedes vieron que Ese pedazo De Mano Guayabo Aunque se afastó De la 27 de febrero Hasta casi El club de la superintendencia Ese pedazo Entre operaciones Y un poco más allá De la bomba nativa Eso dio agua de beber Porque son zonas Que estaban totalmente Son fangosas Cenagosas Y si doblas Hacia la cordillera Hay un pedazo También cerca del puente Que no se ha podido terminar Y la Jigüey Aguacate Esas tres obras Solamente Imagínense ustedes Señores Ha generado Eso fue tendencia Totalmente Tendencia Permanentemente ¿De qué se arregló? No Antes de arreglarse Desde que comenzaron Ahí se cayeron Motoristas Como de todo Ahí pasó de todo Ahí pasó de todo En esa zona De operaciones especiales El control viejo De Mano Guayabo Ahí pasó de todo En ese tiempo Que duraron Reparando esa vía Aparte De los negocios Que quebraron Que se pedía Una vía alterna Y no se pudo conseguir Cuando se cerraba La avenida La gente tenía que Dar una vuelta Por el 14 O si no Hice por la circunvalación Entonces eso fue El país entero Estaba mirando Esa obra Porque la entrada Desde Quitasueños Desde la pared Desde los alcarrizos Desde toda la zona De expansión Del mismo 14 Todas esas comunidades Que están por ahí El único sitio Que tienen de entrada Y salida Es esa parte Entonces cuando se Se vio que había que dar La vuelta por allá Bueno eso fue terrible Y la gente que hacía Me llamaba Me mandaba videos Eso fue una interacción Muy fuerte Yo tenía que bajar A esa obra A la semana Por lo menos 4 veces Yo tenía que transmitir 4 y 5 veces a la semana De lo que estaba sucediendo allá Y la gente mandándome Todos los videos Ahí fue que nos dimos cuenta De la De lo importante Que es nuestro medio Y nuestro trabajo Para la comunidad Sobre todo para esa gente Que no tiene voz O que no tenía voz Que ahora ven en RDTV Raúl Román Noticias En lo que uno produce Un espacio para desahogarse Sí porque Allá hay canales De televisión Hay periodistas Pero todo está bien En el municipio Nadie denuncia nada Todo está bien Todo está perfecto Y nadie dice nada Usted salió con esa Raúl Román Noticias Todo está bien Todo está bien Todo está bien Antes de la campaña De 2020 Todo estaba mal Sí Ahora todo está bien Se solucionó Todo Todo está bien A nivel municipal Nosotros tenemos Las comunidades Tienen una serie De reclamos Que el alcalde Actual Porque es el alcalde Actual Así como hemos reconocido Que él no es responsable De todo lo que ha sucedido En los últimos 20 años Pero él como alcalde Tiene que tomar Notas La primera La primera recomendación Que yo le hice Al alcalde José Andúma De buena fe Y gratis Fue Múdese a la zona De expansión Usted tiene ahí Un dinero Que el Estado Depositó Más de 40 millones 42 millones Para hacer Al nuevo Lo toqué De ese tema Pro SDO Se ha armado Un reú Porque Pro SDO Que fue que denunció Eso José Miguel José Miguel Del Río Y Adrián Tejeda Luego van a la alcaldía Se reúnen con el alcalde Y la gente No le ha gustado Eso a nadie Y a mí no me ha gustado Eso Porque yo soy un tipo Bastante claro Con las cosas Se reunieron Después que denunciaron Después de todas Esas denuncias De que ahí adentro Se estaba haciendo De todo Que ahí había Bueno yo pensé Que en los próximos meses Iba a ser un expediente penal Según lo que está denunciando Pro SDO En la alcaldía Prácticamente está De intervenir Según la denuncia De José Miguel Del Río Y Adrián Tejeda Luego de eso Ellos se reúnen Con el alcalde Parece que su deseo Era hablar Con el alcalde Dicen que el poder Seduce Al lado del poder Ellos no han dicho Porque yo los he emplazado Por los grupos Ustedes están en los grupos Yo emplazo Desde ese jueves Yo estoy emplazándolos A ellos a que hablen Pero están que dar la cara Que se hacen la vida Lo callaron Lo callaron O se callaron ellos solos Y lo peor de todo eso Señores Atención a la comunidad Que a mí nunca me ha gustado Hablar Cosas que no son Una fuente me dijo Que antes de esa reunión Con el alcalde Se reunieron con un regidor En la oficina De una pastora La dueña del colegio De Loyola ¿Tú sabes que lo es usted? Sí El hijo mío El Derling Que tiene una protesta Yo hablé de esa protesta De Derling Se reunieron por tres horas Dice mi fuente Se reunieron tres horas Con un regidor Antes de ser recibido Por el alcalde Entonces sí Antes la lucha Era en colectiva Y estamos dando el apoyo A Pro S.D.O. Para que De manera técnica Presentara Que está pasando A nivel administrativo De la alcaldía Y de hecho Ellos hasta Denunciaron Que se habían inaugurado Siete, ocho, nueve funerarias Y que el dinero Se había dicho Supuestamente gastado Pero no se había hecho Ninguna funeraria Y que aparecieron Dinero de escuelas laborales Y digo yo Pero cómo va a ser Por esto Si en escuelas Tampoco funciona Y de un momento a otro La gente se han desaparecido Pero Raúl Germán Y entonces Pusieron al presidente Hablar mentiras Y el ministro de la República Cuando ellos vinieron A inaugurarles Pedazos del tramo Ellos dijeron Se invirtió Tanto en aceras Sin contene No, no Los ochenta millones De aceras y contene Se están trabajando Por detrás Los coroneles Es hacia allá adentro Porque está el barrio Los coroneles Por Yolendi Ahí se está trabajando Pero hay que meterse Allá adentro Para ver eso Pero es un proceso De ochenta millones Que no es de una vez Es José Andújar Con sus cuarenta y dos millones Los barrios Que están hacia adelante Es trabajar eso Porque la vía principal De Ato Nuevo Es una necesidad Que el señor presidente Está consciente de eso Y ellos dijeron Que van a hacer esa avenida Desde la bomba nativa Hasta los alcarrizos Incluso Se dijo Que se va a trabajar Esa obra Porque obviamente Sin ese tramo terminado No estamos en nada Yo quiero hacer una pregunta Usted conoce Conoce El municipio Santo Domingo Y sabe Sus raíces ¿Usted cree Que es imposible Que antes De la alcaldía Invertir Para Ato Nuevo Que yo sé Que necesita Caballona Todos esos lados Por allá Esos barrios nuevos Que están saliendo Antes de invertir Para allá ¿Usted no cree ¿Usted no cree que es mejor Primero invertir En el embellecimiento Del municipio? No porque el embellecimiento Del municipio Es otra cosa Esos 42 millones Se dio exclusivamente Para aceras y contenidos Nuevo Nuevo Donde quiera Nos encontremos Con un basurero improvisado Donde quiera La gente está tirando basura La cañada Sobre todo La de Guajimía Llena de basura La ureña Llena de basura O usted pasa Por el 27 de febrero Ahí en Buenos Aires Yo he hecho ya Tres reportajes Llamando a la autoridad Para que Vayan en auxilio De esa cañada Obviamente El proyecto De la CAS Contempla todo eso De saneamiento Y demás Pero en lo que llega Ese proyecto Tenemos que Estamos viviendo Tenemos que Darle un brillo Al municipio No podemos hablar De crecimiento De esa rueda Un rollo humano En un municipio Lleno de basura Y que la entrada Están afectadas Porque no que lo digo yo Usted va al nueve ahora Usted va al nueve Usted entra por la Vezbolista Usted entra por la pintura Entra por el 13 Entra por el 12 No tenemos Una visión De decir Coño Entramos Hasta el domingo Es un reto grande Para la autoridad Municipal Y tiene dos años Ya en la alcantía Dos años y pico Pero el ingeniero ¿Y qué fue que le pasó? No le dio A esta métrica No le dio Raúl Para usted Para usted ahora mismo ¿Qué candidato De los que están aspirando Tiene posibilidad Para el 2024 Ahora en esta elección ¿La nacional o la municipal? La municipal Bueno según los números Que nosotros vemos Atención Santo Domingo Oeste Déjame poner el video De nuevo Para que Empiece El primer momento Según los números Que hay A nivel de partido A partido El PRM Tiene la mayoría De los votos Ahora mismo Ahora mismo La mayoría De los votos Y los candidatos De manera individual Llámese como Fran Soto Aquilino Serrata El profesor Luciano Entre otros Se están marcando Verdaderamente Muy poco Para la competencia Andújar no es que marca Gran número Para decirlo así Yo he visto La mayoría de las encuestas Está por un 20 Un 25 Un 30 Un 25 Si entre un 25 Un 27 Pero recuérdense Que todavía Muchos de esos dirigentes Y él está en conflicto Con su partido No están diciendo Que votan por Andújar No Es decir la ventaja Que tiene Andújar Andújar tiene ¿Cuál es la ventaja? Que si él logra Convencer al presidente De aquellas elecciones De que él es la carta De triunfo Lo más probable Es que el partido Se sume a él Y eso lo lleve Como un candidato A vencer Porque si tú llevas En la oposición Fran Soto Supongamos Por el PLD Aquí no se rata Por la fuerza del pueblo Ya tú estás dividiendo Dos partidos grandes El 2 lo estás partiendo Por más votos que saques Cada uno individual Son divididos Y después tú tienes Francisco Peña Anda por ahí también Engáncha a lo que se vaya Por el PRD O por donde sea Y otros más que aparezcan Pero ya tú tienes ahí Tres fuerzas Divididas Diminuyen los votos Diminuyen los votos Y distrae el voto Ahora si tú me dijeras Que la oposición Busca un candidato Ya sea Francisco Peña Ya sea Franz Soto Ya sea Quilino Serrata Ahí la cosa cambia Pero aún así Los votos que muestra El PRM Será por lo que El presidente Está marcando Los números Son muy superiores Y en el municipio A nivel presidencial Luis Abinader Está navegando Solo Señores Eso es lo que tenemos Para el Congreso ¿Qué se me ilumbra? Cuatro diputados Igual para el PRM Tres para Los partidos de oposición Se ve con cierta Ventaja Quizás ahora mismo La fuerza del pueblo Puede que saque más diputados Que el PLD Pero ellos están ahí Navegando por eso Por esa situación Usted sabe Que en el municipio Santo Domingo Este En algunos escenarios Marca más La fuerza del pueblo Pero el PLD se ve Que puede sacar más votos Que la fuerza del pueblo Entonces Hay que ver al final Qué va a pasar Qué podrían esos partidos Analizar Pero si es como El panorama que tenemos ahora El PRM repite ahora Andújar Tiene que saber Que él no está tan bien Para decir que estoy navegando No, porque tiene un partido dividido Un partido Que están aspirando Que le dicen Oye, ¿cómo se llaman ellos? La banda de Hipólito Dicen No, la Cera Lo de aquella Cera Dicen a los de Hipólito Y a los de Luis Lo bueno Lo de aquella Cera Son unas peleas de agregadores Que hay Grandísimas Él está mandando Candela Andújar Es Elías Valle No, Elías Valle Sí, pero también ya salió Este fin de semana A decir que va a aspirar Radame González Pero ni tanto Ni Radame Ni la gente del H20 Han dicho nada En contra de Andújar Quien le ha dado Candela Realmente a Andújar Ha sido Elías Valle Elías Valle Mira, Elías Valle Fue por Bayona Hice un batón Sí, sí, sí Fue por una cancha Llevó luces Él anda haciendo Los trabajos municipales Necesito que te encargues de la entrada De la ciudad Ahora el cítico de facto Y entonces Las antenas que el día va a pintar ¿Qué pasó con eso? Porque es una antena Que nunca dieron internet Antes de enterrar Un poco de minuto Nosotros queremos Alguna información importante Que te queda del municipio Se la pueda dar Y agradecerle Por realmente Estar con nosotros aquí Esperemos verlos pronto Para debatir algunos temas Importantes Sí, para cerrar Para que no quede en el aire A nivel electoral El PRM en Santo Domingo Oeste Al día de hoy Hoy estamos a como A 13 De septiembre del año 2022 Está navegando solo A nivel municipal A nivel congresual Y a nivel presidencial Y a nivel nacional El presidente Elvira Binader Está marcando más del 50% En todas las encuestas En casi todas las encuestas Así que En este momento Así que los partidos de oposición Como el PLE De falta por Seleccionar a su candidato La Fuerza del Pueblo Ya tiene el Emanuel Fernández Deben de trabajar fuertemente Para tratar Si ellos quieren revertir eso Pero yo decía también Que un presidente Buscando la relación La repostulación presidencial Pierde Si su partido está dividido Si hay una situación económica Bastante agobiante Que el país ya no aguanta más O si es un pariguayo Pero La nómina pública Solamente es 200 mil millones de pesos Más de ahí Entonces tú con todos los empleados públicos Los ayuntamientos Entre otras cosas Tú siempre sales como un favorito Sales como un favorito Entonces en el municipio Tenemos Francisco Peña Fran Soto La Cris no se rata Y otros más que van a salir por allí Dentro de las mismas organizaciones Creo que La Fuerza del Pueblo El profesor Luciano También va a tratar de aspirar Todos esos candidatos juntos No es verdad que le van a ganar al PRM Por malo que sea un candidato al PRM Es mi percepción de hoy Y quizás a mucha gente No le guste escuchar eso Pero yo no puedo decir Lo que la gente quiere escuchar Sino la realidad La política con números Que se ganaba Un candidato Sea contra Andujer O contra cualquiera Bueno la cosa cambia Porque Como dicen ustedes El PRM Tiene también que Definirse Ahí está Elías Está Levy Está Radamés Y en muchas encuestas Levy aparece Marcando buenos números Ahí está Radamés Y está Elías Valle también Entonces No es que Andujer Está solo Está solo en el escenario De que lo elijan Para mí Si se hace una convención interna Andujer no pasa Para mí Si se hace una convención interna ¿Usted cree yo Que cualquier candidato Que vaya del PRM Gana la alcaldía? Bueno Con los votos Que tiene el PRM Sería Pensar que sí O a menos que el PRM Decida sacarle la alfombra A la alcaldía actual Porque los otros No sería necesario Sacarle la alfombra Si Andujer no es elegido Que él decide irse A otra organización Puede pasar alguna cosa Que lo dudo también Pero todo es posible Pero lo que se ve es Que el PRM Se hace favorito O sale favorito En todos los escenarios Electorales Del municipio Hasta el domingo 20 Por muchísimos votos Sale ahora mismo Favorito el PRM ¿Qué pasará mañana? Como dice la salsa Yo no sé mañana Sí señores Agradecemos Al maestro Raúl Germán Por su visita Aquí al programa Noticias Reales Este tiene la puerta abierta Sabe que Lo esperamos por aquí Nuevamente Para debatir algunos temas Y agradecerle por su visita Aquí Ahí está la cámara Si quiere dar un mensaje A esa juventud Que no está bien Del municipio Santo Domingo Oeste Sobre todo en el tema De la política La juventud Tiene la juventud La mujer Contamos con ustedes Para el próximo proceso Hay que ir pensionando La vieja política Queremos ver candidatos Jóvenes Entonces lo bueno Que decir un candidato A la alcaldía Una candidata Con 25 o 30 años A la presidencia De la república Necesitamos Renovar la política De la república Comunicana Y la juventud Del municipio Que aunque la gente La vislumbra Metido en drogadicción En atracos Y cosas no es así Hay una gran mayoría De la juventud Del municipio Que está aportando Cada día Para que el municipio Avance Así es Raúl Germán Una pregunta Antes de despedir el programa Y usted va a despedir Maestro Yo El líder Allá Máster Usted cuando llega la pregunta La vamos a dejar en el aire Y Raúl me la va a contestar Cuando vuelva ¿Ayú? Raúl Germán ¿Usted aspirará Alguna posición Para el 2024? Yo piro Para el 2024 ¿Cuándo lo va a responder? Cuando venga Cuando venga Cuando venga Había 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 Gracias por ver el video.